Música Yo aprendí a leer con los cómics de Mortadelo, me enseñó mi hermana antes de aprender en el cole y yo todo lo que leía de ATVOS. A mí me ha cambiado la vida trabajar para DC. Siempre estaba ahí, yo qué sé, yo me acuerdo incluso en la universidad haciendo arquitectura yo enseguida estaba dibujando cómics y la gente sabía que yo dibujaba cómics y yo qué sé, y hacía caricaturas de los profesores. Yo ya tenía 33, me parece, cuando empecé a mandar páginas de prueba. Ellos son los que te dan, los que eligen y te dicen, te tocan con la varita y a partir de ahora te hacen, entre comillas, estrella. Los personajes con los que yo trabajo están ahora en el cine, en todas partes, entonces los niños juegan con ellos, los conocen. Les coges cariño, es verdad, que al final estás como, estos son míos y cuando ves a lo mejor que hay un muñeco o algo así que han hecho, o salen pegatinas o en dibujos animados y dices, mira, ese era de los míos. Ahora mismo, como estoy con Dick Grayson, pues termina siendo él, porque estás más encima, yo qué sé, también te toca por documentación leer más de sus aventuras, estás ahí un poquito, porque ya antes también cuando estaba con la JL Dark, pues Constantín era, yo qué sé, también era como un caramelo. Ya sé que hay dibujantes que piden en un momento dado, pero quiero hacer Superman, pero claro, todos quieren hacer Superman o Batman, no caben todos. Entonces, ¿dónde me manden? Voy a estar. O sea, si me dicen ahora, sigue seis meses más en Grayson, estaré seis meses más. Yo tengo carrete para seguir en Grayson. Lo que te exige es lo que te exige cualquier trabajo, cumplir, hacer el trabajo lo mejor posible, trabajar por tu empresa para que vaya bien y no tanto por tus objetivos personales, que también están ahí, pero siempre como un poquito en la retaguardia. ¡Suscríbete al canal!